Doctor Velasco, si usted le cambia la palabra congresito por algo así como comisión legislativa, le aseguro que estamos 100% de acuerdo usted y yo. Y esa es una de las muchas opciones que podrían existir para poner en marcha los acuerdos. Y también le recuerdo que cualquier cosa que decidamos acá, tenemos que acordarla con las personas que están en La Habana. Pero vamos exactamente por el mismo camino, doctor Velasco.